¿Qué tal mi gente? La Casa Real Británica está que arde por las informaciones que han estado virtiendo este nuevo fin de semana desde fiesta y es que Concha Calleja ya no solo, entre comillas, vamos a llamarlo así, si es verdad que no fue de en coma inducido, metió la pata, sino que se reafirma sin prueba. Que yo entiendo, el rollo este de la fuente ya lo entendemos y lo sabemos, Peña Fiel, ya os acordáis, ¿no? Es que una fuente, una fuente, no lo digo yo, dice mi fuente, me explico, ¿no? Pero bueno, mi gente, que nada, comenzamos con esta noticia. Y es que como decía, mi fuente, mi fuente, sí, sí, aquí está claro que con el rollo de la fuente aquí todo el mundo tenemos exclusiva, aquí todo el mundo podemos tener exclusiva. Bueno, vamos allá con esta información y es que la Casa Real Británica está que echa fuego con las informaciones de Concha Calleja en fiesta y máximo cuando este fin de semana, pues vuelven, han vuelto otra vez a comentar en el día sábado de ayer, pues bueno, vuelven a comentar lo mismo, ¿no? De que realmente es verdad que su fuente es muy fiable, para colmo Emma García, yo es que me fío mucho de ti, yo es que me fío mucho de Concha, yo todo lo que diga Concha, yo me lo creo, sí, vale, está muy bien, pero fiesta luego va a tener que... Se está hablando, se está rumoreando de que Casa Real Británica va a tomar medidas, ¿no? Ellos mismos, ellos mismos, al final si quieren hacer un sálvame y quieren que la productora se hinche a tener que pagar, oye, porque le interesa por la audiencia, ¿no? Le puede pasar como a sálvame, que al final todo el dinero que han hecho se les va a ir de un plumazo en los tres próximos juicios, el problema es que tiene como 50 juicios pendientes, sálvame, bueno, la fábrica de la tele. Entonces, lo que os digo, ¿merece la pena? ¿Hasta qué punto merece la pena estar de litigio durante años teniendo que desaparecer? Al final, la productora que lleva fiesta me da a mí la sensación que va a acabar igual. Bueno, vamos allá con esta noticia, o esta última hora, sobre Kate Middleton. La Casa Real estaría furiosa, según afirman los medios británicos, según lectura, los medios del Reino Unido se han hecho eco del gran enfado de la Casa Real Británica por las diversas informaciones sobre el estado de salud de Kate Middleton. Si algo ha marcado, el inicio de este 2024 ha sido el estado de salud de Kate Middleton. Desde que el pasado 17 de enero el Palacio de Kensington comunicó que la princesa de Gales había sido sometida a una operación abdominal, todos los medios de comunicación han buscado descubrir qué había llevado a la esposa de Guillermo hasta quirófano y cómo está siendo el posoperatorio. Sin embargo, la corona británica ha optado por un total hermetismo sobre la situación de Kate, una estrategia que ha llevado a la publicación de muchas informaciones sobre el posible estado de salud de la princesa que no ha dejado de multiplicarse día tras día. Aunque ha habido datos de todo tipo, ha habido una información en concreto que ha hecho estallar en la Casa Real Británica el coma y la intubación al que los médicos habrían inducido a Kate durante el posoperatorio. Aquí es donde estaría un poco el quid de la cuestión. Es que la información que se ha dado es muy delicada. El tema está en que Concha Calleja se reafirma en lo que dice, que tiene mucho miedo y encima, para colmo, lo que creo que ha sentado peor a la Casa Real Británica es también los aires de Diva y la altivez que ha tomado en el asunto Concha Calleja y Emma García, por ende, a la hora de decir que sí, 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 ahí con la sonrisita de sí, sí, eso ha sido así. Estamos hablando de algo bastante serio, como para sacar músculo, ¿no? Ahí los compañeros, sí, somos los únicos que hemos dicho la verdad, pero qué verdad, ¿dónde está afirmado que eso sea cierto? Si os acaban de desmentir. No había comunicado oficial, pero bueno, el entorno de la Casa Real Británica lo ha desmentido, que yo me pensaba que no iban a saber cómo empezar el programa del sábado y han empezado con todo lo contrario, dando palmaditas en la espalda Concha Calleja y autoflagelándose entre ellos, ¡ay, qué bien, pero qué bueno, pero si se han hecho eco todos de nosotros! Sí, porque habéis dicho una burrada que parece ser que no es verdad, al menos ni se ha aprobado y encima os han desmentido. Pero entonces me gustaría a mí, no sé, ¿cómo se come esto? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo lo tengo claro, entre creerme a una periodista que ha dicho o que ha contado, que nos ha comunicado una información muy delicada y la Casa Real Británica lo ha desmentido, pues como entenderéis, sobran las palabras, ¿no? Yo me creo a la Casa Real Británica. Otra cuestión es que estuviéramos hablando de cuerno, ¿vale? Si estuviéramos hablando de cuerno, pues a lo mejor, no te digo yo que la Casa Real Británica o la española o la danesa mienta a razón de preservar, ¿no?, la corona. Ahí, por supuesto. Pero en este tema, no tiene sentido ninguno. Bueno, según lectura, un estado de gravedad que fuentes muy cercanas a la corona han desmentido a varios medios de comunicación. Así lo recogía People, que aseguraba que dichas fuentes consideraban esa historia, esa teoría, perdón, una tontería total y afirmarían que no es el caso en absoluto. Y es que incluso lo tratan de teoría, no de afirmación. Pero es que esta señora lo ha afirmado, que ese es el problema, que lo ha afirmado por una fuente no fiable, sino muy fiable. Una fuente muy fiable. Que insisto, que yo para según qué cosa, una fuente puede ser muy fiable según qué cosa. O sea, si vamos a hablar de infidelidades, de, yo qué sé, quién le ha dicho a quién no sé qué, cosas así más banales, pues bueno, en plan de cotilleo está muy bien. Pero es que estamos hablando de que, imaginaros que al príncipe Guillermo le hubiera llegado el impacto en el móvil ahí de decir, oye, me está llamando todo, que está en coma, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, le puede ir algo a ese hombre y a esos niños, ¿no? Coger un trauma por algo que no ha sucedido, ¿no? En tal caso, incluso eso lo deberían haber informado a la propia Casa Real. Hay noticias incluso que aunque te las den de verdad, por ética, yo creo que hay que seguir los causes, ¿no? Hay que seguir los causes. Primero que se entere la familia, ¿no? Y si estás seguro que se ha enterado la familia, ya luego tocarlo con delicadeza. No hace falta decir ni intubado, ni en coma. O sea, algo salió mal, no podemos decir el qué. Es bastante serio. No sé, ya con eso hubieran dicho desde Casa Real Británica. Oye, mira, pues sí, es verdad, pero lo del coma ahí os habéis colado, ¿no? Bueno, la furiosa reacción de la Casa Real choca frontalmente con la ley del silencio que aplicaron desde el mismo día de la intervención. A esto se suma que los medios de comunicación ingleses, que hasta ahora habían guardado silencio respecto al estado de salud de la princesa, se hicieron eco del enfado de la corona y quisieron dejar claro que la vida de la madre de George, Chardot y Luis nunca estuvo en peligro. O sea, quiere dejar claro esto y no obstante, en vez de decir, oye, mira, mi fuente es muy fiable, pero, a ver, yo no te lo puedo confirmar 100%. O sea, yo no te puedo dar mi mano por ello. Mi fuente es muy fiable, pero yo no te lo puedo confirmar 100%. Eso no hubiera estado mal. Un poquito de humildad de Concha Calleja. Dirá que admite toda la verdad sobre su enfermedad. Yo sé que algo raro debe de haber. El hecho de no haber sido vista ni a la entrada, ni durante, ni a la salida, ninguna imagen de tranquilidad, nos hace pensar que hay algo. Pero de ahí a que sea intubada y con un coma y no sé qué, yo hasta que no vea pruebas, sinceramente, prefiero creerme, pero esa es mi opinión personal, por supuesto, en el comentario dejáis la vuestra a la Casa Real Británica, ¿no? Bueno, esas informaciones sobre que la princesa habría sido intubada e inducida a coma no son las únicas que circulan desde que se supo la condición de Kate Middleton. Han sido muchos los medios alrededor del mundo que han intentado desvelar el secreto detrás de su enfermedad y su recuperación. Por ejemplo, la prensa alemana se atrevía a publicar detalles de cómo podría ser la recuperación de la princesa. Es ante esta incesante ola de suposiciones e investigaciones que Kate habría sido aconsejada a decir la verdad sobre su dolencia, según ha informado ABC, da igual la gravedad del asunto o lo polémico que pudiera llegar a ser, lo importante es ser transparente con los ciudadanos de Inglaterra, además de decir en voz alta y clara qué lo ocurre terminaría de una vez por todas con todas esas especulaciones, ¿no? Eso está clarísimo. Bueno, parece ser que ahora mismo está cogiendo fuerza. La última información del Palacio de Kessington es que, según desveló Daily Express Yuka, y es que ya estaría trabajando desde la cama, desde su habitación, desde Adelaida College, ¿vale? Estoy resumiendo un poco para no hacer el vídeo muy largo. Y bueno, eso para mí me da buena vibra, ¿no? El hecho de que ya esté, aunque sea desde la cama, suponemos que con el móvil o con el portátil o con la tablet, pudiendo hacer frente, ¿no? A, bueno, a correos electrónicos, a contestar correos electrónicos incluso de personas que están mandando, mostrando su apoyo, ¿no? En fin, pues yo creo que eso ya es un síntoma de que hay alguna mejoría, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí la información. La Casa Real Británica está que echa fuego con fiestas, no es para menos, esa información es muy delicada, no han preguntado a Palacio ni siquiera para corroborar la información. Sabemos que la respuesta siempre va a ser que no damos información, pero al menos podría haber dicho con Chagallera, mira, que yo lo he intentado y nanay, no hubiera estado mal, ¿no? Por lo menos intentarlo, que luego no pueden decir, oye, es que no nos han ni preguntado. Bueno, hubiera estado bien. Bueno, mi gente, a la espera de nuevas novedades, nos vemos mañana en el próximo vídeo, mi gente, un saludo.